Buenas tardes Radio Escuchas, nos encontramos en un programa más de Cyber Salud. Hoy nos acompaña la licenciada Giselle Parra, el doctor Ramiro Campos y la licenciada Lourdes y Rivaren. Te saluda Lynn Victoria y estamos en un programa más de Cyber Salud por una generación segura, sana e informada. Ya le metimos un poquito más de... Oye, que es tan poca, hacha a nuestro servicio a lo que está lleno de información por compartir con los que la radio escuchas. Así es, oye, está muy bien. Mira, hay una información súper importante porque yo estoy súper preocupada por este tema de qué debo comer, qué no debo comer. Y entonces yo veo que la gente sube puras fotos de comida y comida y no comida saludable. Oye, la gente se ha puesto tan creativa que en estos días me mandaron una foto de una gelatina con leche condensada, helado, galleta maría y waffles. Y yo decía, oh my God. Entonces... No, gracias a Dios ya cerraron los comercios de comida rápida. Ya por fin se fueron. Yo tengo como oficina un vaso que me dice ocho vasos agua al día. Oye, lo deje en la oficina. Así que, ¿cómo hago ahora? ¿Ya? Tendrá que contarlo. Esa es la excusa, la excusa. No te preocupes que para eso está aquí nuestra amiga, casi hermana, porque ya la tenemos así como en la casa. Ella es un mesista, ya la tiene en el corazoncito. Giselle, la verdad es que siempre nos ayudan todos los programas que tenemos de la parte de salud preventiva. Y pues precisamente este programa hoy queremos dedicarlo a esa parte de bienestar estudiantil que tenemos nosotros dentro de la universidad como programa de salud preventiva, vinculando con todos los aspectos que tienen que ver con promoción de la salud. Y vemos que este tema de la cuarentena también nos hace raro un poquito los alimentos que debemos tomar y cuáles serían las mejores opciones que tenemos nosotros para alimentarnos bien, subir nuestras defensas, a los niños que podemos darle, porque a todos nos da ansiedad, les cierro. Entonces, ¿qué tips que podemos utilizar para mejorar nuestras alimentos? Para abrir tanto la nevera cada 15 minutos. Yo te dije ya, no me calaba aquí en la casa. Y tú ves que después que van al super, todos los días abren un poquito, abren un poquito, y cuando tú vas a ver en 15 días se acabó. Todo. El super era de un mes. Exacto. Entonces, o dije, ay, rayos, ¿por qué no compré helado? ¿Por qué lo vas a comprar? Tú necesitas comer helado. Entonces, todas esas cosas. Nuestro metabolismo va a disminuir por el sedentarismo, ¿verdad? Un ultranutricionista que hoy nos va a hablar de eso. Y también el tema del consumo de calorías. Comemos más chocolate, comemos más dulces. Hacemos mucho más ejercicios de cama. O sea, no nos movemos de la cama. En fin. No hay. Esa es buena, Ramiro. Hacemos mucho ejercicio de cama. Y dormí. Hasta nueva. Cuéntanos, Giselle. Cuéntanos, ¿qué nos trae? Bueno, buen día, chicos. Bastante agradecida. Como muy bien dijo la licenciada Lourdes, estoy humesita de corazón. La verdad es que siempre estoy agradecida con los espacios que me brindan. Porque, pues bueno, esto es algo que realmente me apasiona. El tema de la salud y la nutrición. Y bueno, hoy en día ha tomado muchísimo auge. En parte y viendo también un poco el lado positivo de toda esta tragedia y esa cultura que nos está ocurriendo a nivel mundial. Es que hoy sí o sí debes tomar conciencia de tu salud. Porque siento que si hasta el día de hoy no lo tenías en primer lugar en esa lista de cosas por hacer o cosas por las cuales ocuparte realmente el día de hoy debes de estar. Si no en el número uno, en el número cero. Porque es que hoy en día si tú, pues no estás en salud y no tomas conciencia de todas las cosas que debemos de hacer. Partiendo, por supuesto, de lo que nos dice la OMS, en este caso Ministerio de Salud Panamá. Y pues en todos los países donde estamos con esta pandemia. Pues es que si no estás haciendo lo que te están diciendo es realmente irresponsable de tu parte. Estás siendo irresponsable contigo mismo. Porque ya no se trata del otro. Se trata de ti mismo. ¿Ok? Y siempre hablamos. Eso es uno de los primeros puntos que siempre le digo a las personas cuando lo siento. Un poco ayudarlos. A asesorarlos en cuanto al tema de nutrición. Y es que tiene que ser algo que hagas por ti mismo. ¿Ok? Yo les quise poner algunos puntos. Porque acá siempre, digamos, siempre está el tema de la organización. Pero hoy en día es mucho más importante que puedes organizarte. ¿Por qué? Porque por supuesto que tenemos muchísimo tiempo libre. Y si es que no te organizas, fácilmente se te pueden pasar las horas en un abrir y cerrar los ojos. Porque comenzando de que, bueno, si ya no tienes que salir de tu casa, no tienes que ir al trabajo. Y si es que no estás haciendo el trabajo, o sea, en tu casa, pues quizás no tienes ni siquiera que para el rato temprano. Porque nadie te lo exige. Entonces, fácilmente dices, oye, anoche me acosté o me quedé dormida a dos de la mañana porque estaba en las noticias. Me puse a ver una serie en Netflix y me quedé dormida a dos o tres de la mañana. Por supuesto que te vas a despertar diez de la mañana, diez y media, once pasada. ¿Verdad? Y ya altera el ciclo ahí con esto. Y ya de allí comenzamos en menos. Ya de ahí comenzamos en menos. Entonces, primer punto, vamos a ponerlos un horario. ¿Sí? Un horario. Por supuesto, no es que ese horario tiene que ser mega estricto. Por supuesto que va a haber variaciones. Por supuesto, más si estás en casa con niños, si tienes hijos o si están tus sobrinos, X o Y. Si hay niños en la casa, por supuesto que puede agregar mucho el tema porque todo va en base a ellos. Pero si ya desde el día anterior tienes un horario y ya sabes, por ejemplo, me voy a parar. Oye, si normalmente te parabas cinco de la mañana y quieres un poquito de seis, ponle para seis de la mañana. ¿Sí? O siete de la mañana. Oye, la idea es que puedas organizarte y teniendo ese horario, desde el inicio parándote a temprano, puedas tenerte horas productivas. ¿Ok? Y horas productivas no solamente me estoy refiriendo a tema de ser productivo en cuanto a bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pero, ¿eh? Yo voy a utilizarla. No se olviden hacer cosas que realmente me estén sumando. ¿Ok? Sumando a mi bienestar. Ahorita mismo realmente es un tema importante tener calma, tener paz. Poder estar nutriendo, obviamente, más de mi cuerpo, poder estar nutriendo también mi mente. Porque si es que no estoy con mis pensamientos y mi mente en calma, entonces nada de lo que yo haga durante el día me va a ayudar. Le dice, referente a eso que dice de la mente, ¿qué pasa con aquel niño que pues llega a una rutina de un horario de merienda y ahora estar en la casa es como que le alteras ese? O sea, igual se debe mantener el ciclo de que vamos a la hora de la merienda o se puede manejar diferente al estar en casa. Aumentan los picoteos en los niños y en nosotros los adultos también. Claro, claro. Allí, tanto en el niño como en el adulto, porque uno habla de los niños, pero realmente el adulto... Que lo digo por mi niña. ¿No es niño? Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, para mí sí es importante mantener el horario, como bien, te repito, obviamente no se trata de ser súper estrictos, pero sí un poco es la parte también de educación que le vas a dar el niño. Primero explicarle el porqué y el paráctico. Ok. Es importante, Giselle, una pregunta que me hacen algunos de los radioescuchas, es la diferencia entre lo que es carbohidratos y proteínas, que eso a la gente todavía no lo tienen muy claro, la diferencia entre eso y cómo hacer una variación en eso, ¿verdad? Un carbohidrato que es una proteína y cómo dosificarlo. Que el plato se vea agradable. Ya va, se va a agradar. Ya voy a ir a ese punto. Para cerrar un poquito el tema del horario que me parece importante en el niño, sobre todo, es explicarle que esto no es un momento en el que estamos realmente de vacaciones, porque los niños entienden. Y mientras más comunicación tengamos con ellos, por supuesto ellos van creando esa conciencia. Entonces, es explicarle, oye, estamos en un momento en el que sí, no estamos de vacaciones, por supuesto estamos en casa, qué rico que podemos estar juntos y podemos hacer cosas divertidas, pero vamos a tratar de mantener el horario, sobre todo de tus comidas, porque de aquí a uno, dos o tres meses que vuelvas al colegio, debemos seguir manteniendo esa rutina para tu salud, ¿ok? Y para que sigas con tu crecimiento y tu desarrollo, o sea, hablar un poquito y tener ese tema de convocación. Y lo entiendo, y lo entiendo. Y lo entiendo, por supuesto que sí, lo entiendo, ¿ok? Ahora, con el tema de carbohidratos y proteínas, y allí voy al segundo punto del tema de organizarnos. Es importante, sobre todo ahora, que necesitamos y tenemos una hora específica para salir a comprar. Que tengamos una lista de compras. Ahora, es más importante todavía. Si antes te lo decían porque tenías un régimen de alimentación y tu nutricionista te recomendaba tener una lista de compras, ahora es más importante. ¿Por qué? Porque requieres de tiempo. Requieres tiempo, tienes un tiempo estipulado. Además, te estás manejando con un presupuesto, porque necesitamos también cuidar, hoy más que nunca, nuestras finanzas. Entonces, es importante saber que cuando yo vaya al supermercado, no me voy a ir con un globo de recorrer todos los pasillos que me provocan. No, para nada. Dejarme los impulsos en la casa. Y para eso, entonces, es importante esa lista de compras. Entonces, en esa lista de compras, ¿qué va a haber? Proteínas. ¿Cuáles son proteínas? Proteínas, pollo, pescado, carne, queso, jamón, huevos, los granos. Sumamente importantes los granos, porque los granos también son proteínas. Y nada, de alto valor. De alta calidad, adicional también tiene mucha fibra y vitaminas, que son importantes ahorita mismo con todo el tema del sistema inmunológico. Sobre todo también para las personas que tenían un régimen en el que estaban comiendo poca carne roja. Entonces, allí podemos sustituir todos los granos. ¿Ok? Ok. Eso es con el tema de proteínas. Ese tema a todos nos causa mucha inseguridad. Y la pregunta que me hacía, Adolf. Sí. Claro, claro. Ajá. En tu casa se ha encontrado mucho hoy estos días el sedetalismo. Y tú ves que los niños aumentan el nivel de snack. Tú ves que se comen dos, tres de dulcecitos. Y esas, si no precisamente son frutas. Eso aumentan. Entonces, una cantidad de personas que han aumentado el peso. Por ejemplo, los que estábamos adiestro, yo había ganado mis 30 libras, las había perdido. Y me tocaba mis partidos al mediodía. Ahora imagínate aquí, entonces tengo a mi mamá cerca, tú sabes, ¿no? Entonces yo desayudo. Entonces, eso es difícil para mí. Por más que me encierre, no puedo. Es difícil, pero no es imposible. Es correcto. Te lo digo yo. Ojo, es difícil para todos. Yo pienso que controlar las porciones, ahí es donde está el problema. Ahorita es un tema de la COVID. Sí, no es fácil. Las porciones son importantes. Pero allí realmente, cuando tú te organizas previamente y llevas esa lista de compras, que ya en esa lista de compras, entonces además de proteínas, yo voy a incluir ahí realmente qué snack quiero yo tener en la nevera disponible, ¿verdad? Para cuando me dan esas ganas de ir a comer. Entonces, allí es donde yo, con conciencia, que voy a, primero que voy a comprar para tener allí. Primero, frutas, mi gente. La fruta en este momento es sumamente importante, además de los retales, porque allí tengo vitaminas y minerales que no tengo en ningún otro alimento y es lo que hoy en día necesito muchísimo más para mi sistema inmunológico. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está salvando realmente de este tema del coronavirus? Tener un sistema inmunológico fuerte, fortalecido, que si lamentablemente paso a tener esta enfermedad, la pueda combatir de la mejor manera y salir de ella al dios. ¿Ok? Entonces, con el tema de los snack, que era algo que me preguntaba. Perfecto. Entonces, tengo frutas enteras, ¿ok? Tengo frutos secos, tengo, en este caso pueden ser estas, hay unas tostaditas también que son de arroz, que son bastante buenas. Puedo tener tecitos naturales o no es que me voy a comprar el helado, no es que me voy a comprar las galletas. Si lo puedo usar, si lo puedo comprar, porque realmente es el chocolate, pero es lo mínimo que voy a tener disponible y el que más voy a tener es sobre los otros que acabo de comprar. Mis frutas, mis frutos secos, quizás es una gelatina, pero bueno, la mezcla que me escuché por ahí. De helado con gelatina y galletas. Así fue bomba, bomba, bomba. Entonces, y con el tema de la familia, lo mismo con los niños. Realmente todo tu grupo familiar debe intervenir en esta organización, porque realmente es que todos tenemos que cuidar la salud en este momento. No es solo la persona que estaba con un régimen alimenticio. Somos todos. Desde el niño, el papá, el abuelito, todo el mundo debe de entrar en esa organización y se debe conversar para que no llegue a ser un tema de conflicto. En referencia a los horarios de las frutas, ¿influye que ahora como la fruta o puedo comerla, o sea, variada durante el día? No, realmente el horario con las frutas no incluye siempre cuando tú lleves durante el día una cantidad de calorías medida. No se trata de que medias las calorías, pero si tú haces un desayuno, un buen desayuno, llevas una merienda proporcional, llevas un almuerzo en el cual la mayoría de tu plato tiene vegetales, una porción pequeña está el carbohidrato y la otra porción pequeña está la proteína. Luego haces, luego haces tu otra merienda y al final tu cena realmente no importa tanto la hora en la que comes tu fruta. Si es importante que tu fruta sea entera más que en batidos o en jugo, ¿por qué? Porque cuando comes la fruta entera vas a aprovechar la fibra de la fruta. Cuando lo haces en jugo o en batido perdemos mucho esa fibra que es importante para el tránsito intestinal, ¿ok? Que ese es otro tema importante. Ok, es importante. Ese dato es bueno porque yo hacía, por lo menos yo agarraba la papaya y la pongo en el licuador y me hago las huesitas que puedo tomármela en agua. O sea, es mejor comer más fruta. Es importante y se le pregunta sobre el agua también. Hay muchas personas que usted ve que toman una cantidad de fruta y alimentos y no toman agua. ¿Qué cuánto de agua tiene la relación en base al peso? Porque hay muchas, se dice mucho de esto en redes de ustedes que te dicen que tu peso deliria entre 100. O sea, ¿qué nos puedes comentar respecto a la toma de agua? Porque no metabolizamos. Claro, realmente allí la regla general son los 8 vasos de agua que siempre usamos que son los 2 litros. Eso puede variar más o menos dependiendo de cómo es tu organismo, tu metabolismo, cómo funcionan tus riñones. Eso lo vas a saber tú porque cada organismo realmente es diferente. Yo lo que siempre le digo a las personas que asesor es que, por ejemplo, desde la mañana comienzo a tomar un vaso de agua. Después de ese vaso de agua, deberías de ir una o dos veces a orinar. Luego sigue en media mañana con otro vaso, luego almuerzo otro vaso y así va sucesivamente. Como por supuesto, cuando haces el ejercicio, allí entonces aumenta. Para reclamar. Exactamente. Pero siempre lo importante es, a medida que estés tomando agua, estará pendiente que lo estás eliminando a través de la vaina. Si eso no está ocurriendo, entonces frena un poquito de cantidad de agua que estás tomando. O sea, el cuerpo humano es tan inteligente así que sabe y me bloqueo. Correcto. Yo tengo una consultita. Porque yo he escuchado que también la ingesta de agua va a depender del peso de la persona. Como que entre más peso tiene la persona, más requiere de ingesta de agua. No sé qué tan cierto es. Sí tiene que ver, pero es mucho más importante, más que el peso, es cómo funciona todo el tema de eliminación. Exactamente. Cómo funcionan, en este caso, los riñones, que es a través de ellos que nosotros eliminamos el líquido en exceso del cuerpo. ¿Ok? Más que el tema del peso. Eso, por supuesto. El peso sí tiene que ver con fórmulas que uno sabe. Pero para líneas generales, realmente, para la persona que no conoce acerca de nutrición o no está pendiente de estar haciendo fórmulas. Norma general, ocho vasos. Ocho vasos. Ocho vasos. Y que estés pendiente de que estás eliminando correctamente. Giselle, importante una pregunta a nuestro radio. De reducción. La soda que las personas consumen en exceso. Yo conozco personas que no almuerzan, no cenan, hasta una amiga mía hace unos días, tomando en desayuno soda. Coméntanos de la soda, por favor. El ácido fosfórico. Sí, 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 sí. Esto lo va a escuchar mi mamá. Ajá. Mira, el tema de la soda. Ajá. Miren eso. ¿Cómo? Yo tengo un par aquí que los tengo que estar esperando esa respuesta tuya, Giselle. Ok, perfecto. Inspírate, Giselle, es tu momento. No, realmente el tema de la soda siempre es un tema. Porque realmente ya es algo como cultural. Es algo del latinoamericano. O sea, hay personas que no te hacen un mercado que es que no llevan la soda. Y sí, pero es un tema de conciencia. Sobre todo hoy en día, fíjate que la recomendación por el tema del sistema inmunológico. Una de las cosas que ayuda a que tu sistema inmunológico baje, ¿ok? Y esté obviamente en deprimiento y que no te ayude a avanzar en este tipo de enfermedades es el tema de la soda, ¿ok? Y ya vemos, o sea, no tengo que decir, simplemente van a Google, la cantidad de azúcar que nada más la tengo en una, ¿ok? Una latita. De hacer hasta 50 gramos. De azúcar. Una latita, ¿ok? Una latita. Cuando hay personas que se toman casi el litro de soda diario. Entonces, ya no es un tema de que, ok, es que estoy bajando el peso y debo dejar la soda. No, no, es que ya es un tema. Es que no se deje tomar. Muy delicado. Porque el sistema inmunológico es que el azúcar realmente lo que hace es matar las células de duelo. No lo explica nada. Si es que tú tienes un tema de adicción, yo lo puedo entender. Pero no hay persona ni de los reyes del mundo que te pueda ayudar, sino tú mismo, ¿ok? Entonces, primero, un tema de considerar qué es lo que me estás tomando en esta cantidad de azúcar. Entonces, comenzar de a poco. Si es que yo me estaba tomando un litro, lo bajo a la mitad. ¿Está? Sí. Si es que me estaba tomando mitad, redujo a otra mitad. Y lo pueden buscar opciones para sustituir ese tipo de bebida. Porque yo entiendo que hay personas que no tocan una bebida azucarada, pues, le da el dolor de la cabeza. Sí. Entonces, Giselle, entonces para resumir, efectivamente, la soda suprime el sistema inmunológico. O sea, eso debe estar recortado. Y ahorita, con esta crisis, tenemos que tener nuestro sistema inmunológico activo y en buen estado. Y más allá de eso, Lourdes, que yo siempre les toco el bolsillo a la gente. Ahorita estamos. Claro. Entonces, ya una crisis económica mundial. Entonces, ahora mismo, tú realmente tienes que ser muy inteligente en casa de tanto tu dinero. Entonces, si vas a ir al super y vas a comprar y te vas a gastar dinero en soda, que realmente lo que está haciendo es matar tu organismo. Entonces, ya no es un tema de ser... Sí, inteligente. ¿Cuántos metros de soda han comprado en la cuarentena? Oiga, pero efectivamente que eso nos ahorra el bolsillo. Yo hice ese ejercicio. Me fui con una amiga mía, nutricionista, que me atendieron y me dieron todo. Oiga, yo me ahorro una cantidad de dinero. Comida, tú no tienes idea. Sí. ¿Esa plata no te salió? Porque, oye, vivamente va a representar. Y fíjate la falsa creencia que tiene la gente que cuando te... Que van, que tú le haces un plan alimenticio y te dicen... Es más caro. Eso es muy caro. No, realmente no te están caros. Es que hay que comprar inteligente. Claro, claro que sí. Es importante también que nuestro radioescucha esté en claro de que personal de salud idóneo para esto son las nutricionistas y las dietistas. No se deje que... Hoy en día todo el que vamos a... Las redes sociales, Dios mío. Sí, sí, sí. Eso es un tema. No sé qué es la dieta de la piña, la dieta... Y siempre necesitamos un profesional idóneo para eso. Porque de repente la dieta que le van a dar a Lourdes no me va a funcionar a mí. Y tenemos que buscar. Exactamente. Y además, hay muchas personas inescrupulosas que por redes tienen un cartel, tienen algo y tú ves que te dicen, coma esto. Y la persona generalmente lo que hace es que empeora. Entonces, coméntanos respecto a eso, a cómo son las formas distribuidas de un plato para cualquier ser humano aquí en Puebla. Fíjate. Yo, si hablamos de líneas generales, porque como muy bien tú dijiste, esto es un tema personalizado. Yo trabajo mucho con... Al final, obviamente, los alimentos, siempre, las recomendaciones, sobre todo, allí verlo en el plato del almuerzo. Dividimos el plato a la mitad, ¿ok? Y la idea es que la mitad de tu plato siembra vegetales. Vegetales de todos los colores. Hoy en día, hay muchísimas imágenes de que todos los vegetales haya diferentes colores en esos vegetales, porque así me estoy asegurando de que estoy teniendo todas las vitaminas y minerales que realmente mi cuerpo necesita para el sistema inmunológico. La otra mitad del plato, entonces yo la vuelvo a dividir. Un lado, entonces voy a tener la proteína. Lo importante allí es que voy a pescar un plato para su manera fritura, sea más asado a la plancha, al horno. Puedo hacerlo en salsa, pero siempre colocando en salsa con productos naturales, ¿ok? Y el otro lado, entonces, me voy al carbohidrato. Carbohidrato puede ser arroz, papa, yuca, etc. Es decir, cualquier otro cuberto, ¿no? Pero en este caso, la porción debe ser pequeña. Si lo vamos a medir por taza, ya cocido, por ejemplo, debe ser una taza de arroz. O media taza, si es que estás reduciendo un poco más los carbohidratos en tu alimentación, ¿ok? Pero siempre, fíjense que es un plato que lleva de todo lo que te alimento, ¿ok? Importante. Ahorita hay muchísimas dietas de moda donde te dicen, quites el carbohidrato. Que solo vas a proteger. No, que ahora solamente come carbohidratos. O sea, todo es una locura y eso va a ir cambiando. Pero, o sea, siempre, siempre eso va a estar en constante. Yo soy muy de alimentación variada, alimentación saludable. Si tú varias tus alimentos, entonces tú vas a tener todos los nutrientes que el cuerpo tiene. Y una buena alimentación, claro. Y eso es básico lo que usted dice en este momento, porque hay personas que se guían mucho por el tema del peso. Pero yo puedo pesar doscientos libras y de repente es de músculo y de repente es de grasa. Entonces, háblanos la diferencia entre lo que es grasa y músculo y el peso. Porque el peso es básico. Allí. Importante esa pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros nos contamos en una pesa, ¿ok? Y vemos el numerito, que es el peso total. Mucha gente cree que ese peso lo asimila y dice, eso es grasa. Y dice, qué horror, mamón. Me estoy muriendo. Esa pesa está dañada. Me estoy muriendo. Ese peso total, nosotros allí tenemos grasa, músculo, hueso y agua. Todas esas cuatro variantes forman parte total, ¿ok? Hay cosas allí que nosotros podemos controlar, otras no. Como por ejemplo el hueso, los huesos. Eso es nuestra contextura con la cual ya nacimos, ¿ok? El mú. Por supuesto, puede ser un poco para la actividad física que hagan, ¿ok? Es muy importante. En las personas mayores empiezan a disminuir esa masa muscular. Luego está el tema del agua. El agua nos varía a todos, nos varía muchísimo dietariamente. Si yo les digo, pésense en la mañana, después de haber ido al baño, antes de comer, ese es el peso más exacto que ustedes pueden tener. ¿Antes de ir al baño? Si ustedes pueden y se pesan al mediodía, van a tener un peso diferente. Espérate, 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 Giselle, espérate. ¿Cómo fue el peso? ¿Cómo fue el peso? ¿Cómo fue el peso? ¿Qué? Sí, sí, sí. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo es que nos tenemos que pesar para tener un peso correcto? Primer peso, en la mañana, luego de ir al baño, antes de comer, desnudito, como ya me trajo el mundo, preferiblemente, sin nada. Perfecto. ¿Ok? Línea que vamos clarita. Si es que vamos al baño, antes de comer. Si ustedes hacen la prueba y vuelven y se pesan al mediodía, ustedes van a ver que el peso ha bajado. Y si vuelven y se pesan a las seis de la tarde, eso va a ser otro peso. Si vuelven y se pesan a las nueve de la noche, va a ser otro peso. Realmente allí... Voy a tomar esto de excusa. A ver, la ruta, Vicky. No, no, tampoco de excusa. Es la última vez que me pesé. Oh, oh. Ya, eso. Por eso siempre le digo a la persona, cuando está en un régimen para el peso, o están en un régimen de alimentación, ese es el peso más importante, el de la mañana. ¿Ok? Y que siempre el peso sea a esa hora. Porque de alguna manera pueden controlarse mejor. ¿Por qué? La parte del líquido, pues, va variando muchísimo. Depende, por ejemplo, de las mujeres, el tema hormonal. Lo que estamos con el peso es, por supuesto, de la enquesta de líquido que tengas, cómo estás eliminando ese líquido. El clima también afecta muchísimo, porque si estamos en un clima más húmedo, entonces vamos a retener más líquido, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que van a interpecer esa parte de la retención de líquido en nuestro cuerpo. Y por supuesto, el otro tema es la grasa, que lógicamente tiene que ver con el alimenticio, pero también puede haber allí un tema hormonal. Por eso, entonces, es importante ese tema de personalizar cuando tú vas a hacer un tipo de dieta o quieres llevar un tipo de alimentación. Dicen, una pregunta que los radioescuchas siempre tienen. ¿La grasa influye por igual como influye el azúcar a la hora de ganar peso? O puede que de repente, porque he escuchado dietas en las que le suspenden todo el azúcar, pero le mantienen la grasa. Entonces, ahí es como la incógnita de que si ambas hacen daño por igual o tienen su porcentaje. Allí depende del tipo de grasa, porque nosotros tenemos grasas buenas y grasas buenas. Ok, cuando hablamos de grasas buenas, las grasas buenas vienen del aguacate, las grasas buenas vienen de los frutos secos, las grasas buenas vienen de, en este caso, la mantequilla. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de grasas no saludables, entonces entra todo el tema de las frituras, ¿ok? Aceite vegetal. Hay mucha controversia, ajá, allí hay mucha controversia también con el tipo de aceite que usamos. Anteriormente, la gente pensaba que el tema del aceite vegetal era excelente, ahora se ha descubierto, hay muchos indicios que nos dicen... Un venenito, un venenito. Un venenito, un venenito. Un venenito, entonces era tóxico al cuerpo. La recomendación es tóxico, exacto. Entonces, allí entonces entra el tema del aceite de oliva, por allí también ahora aceite de coco, hay aceite de aguacate. Lo importante aquí también con el tema del aceite es la cantidad que tú usas. Realmente es que si tú usas muy poca cantidad, ¿ok? No vamos a tener problemas. Y si no vas a entonces usar en frituras, o no la vas a usar en la mayoría, o la gran cantidad de comidas durante el día en frituras, entonces ahí lo vamos a hacer. Una consulta. Aquí yo tengo mi top five de alimentos por el coronavirus, para que nos abrimos un poquito, porque también eso va a depender de la región en que la persona se encuentra, porque hay tipos de frutas o algo que, por lo menos acá en Panamá no se consigue tan fácil, la adquisición de la fresa es gustosa. Pero aquí tengo mi batería y te voy a ir preguntando. Bueno, obviamente todo este tema de la cuarentena, yo siempre lo relaciono a que uno, por lo menos como decía Ramiro en el programa anterior, una persona que está acostumbrada a tener mucha actividad y que le baje su nivel de actividad a nada, eso también crea mucha ansiedad. Y también la ansiedad de la preocupación, la ansiedad de las cosas que uno tiene en mente en cuanto a las deudas, cómo voy a dividir todo eso, trae mayor ansiedad. Y a veces hay personas que dejan de comer y hay personas que comen mal. Entonces, obviamente todo eso uno lo relaciona y lo puede entender, pero yo he tratado por lo menos de mantener el mismo régimen, pero buscando cositas que sean menos de aporte calórico, pero o alimentos que tengan las calorías que tengan, pero que aporten un beneficio real. Y se habla mucho del brócoli, se habla mucho de, no sé qué son las alubias, no sé si ustedes conocen qué son las alubias, o qué puede. De pronto lo conocemos, pero con otro nombre. ¿Con qué nombre? Sí, acá en internet me aparecen como frijoles, alubias como si fueran frijoles blancos, que creo que son judíos. Los frijoles son todo lo que son granos, son granos, frijoles. También habla de las fresas, las almendras. Las almendras son buenísimas. Y el salmón. También. Entonces yo me pongo a pensar que no todo, por lo menos el salmón es un poquito costoso. A mí en lo personal no es que me llame mucho la atención, pero lo suplanto, el salmón lo suplanto por pescado. Correcto. O sea, no sé si la relación... A ver, a ver, fíjate, yo siempre me voy a reglas generales. No me gusta encasillarme en un solo, digamos, así como... ¿Me escuchan? Sí. No me gusta encasillarme así como no nos encasillamos. Estamos en un tipo de... O sea, hay tres cosas importantes como el sistema inmunológico y el mismo. Uno son las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son como el ladrillo, ¿ok? Cuando nosotros vamos a hacer una casa, esa base que debe de haber, que debe ser fuerte, para que el sistema inmunológico pueda hacer todo su proceso. entonces por eso allí te mencionan salmón, que es pecado ok, te mencionan en este caso alubias que si lo hablamos en general son granos ok, que allí pueden entrar los frijoles negros pueden entrar garbanzos pueden entrar las lentejas ok, porque son proteínas de alto valor biológico es decir, proteínas de calidad ok, está el tema por supuesto de las vitaminas y los minerales que las vamos a conseguir en todo lo que son vegetales, y allí nombraste brócolis, pero no solamente brócolis todos los vegetales vegetales verdes y vegetales de cualquier color, ok pimentón, ahí nos vamos a la cebolla, la zanahoria, o sea todos los vegetales que nosotros conocemos nos vamos a cortar vitaminas, ok no solamente vitaminas C también son importantes vegetales y vegetales entonces realmente todo lo que nos van a aportar vitaminas C claro que sí yo me pongo a analizar muchos países o continentes como como en el tipo de alimentación usted ve que esas personas no tienen mucha grasa en cuerpo nos llama mucho la atención que más para Latinoamérica se ve mucho más obesidad pero nos puede explicar un poco de esto porque esta diferencia se da acá nacimos en el continente equivocado ¿qué pasó? sí, oye qué tristeza no, allí es un tema también cultural y el tipo de alimentación nosotros los latinoamericanos comemos mucha fritura comemos mucho más carbohidratos y carbohidratos variados cuando tú vas a ver por ejemplo también el tema de las especies ellos utilizan muchas especies que le ayudan también con el tema de metabolismo toman mucho por ejemplo el té verde que también nos ayuda con el tema metabólico o sea la cultura es totalmente diferente ayer escuchaba algo decían cuarentena sin arroz realmente el panameño puede hacer un plan de alimentación lo que no tenga el arroz como tal no allí es lo que les hablaba o sea es un tema de variar tu alimentación por supuesto estamos más sedentarios la regla y la norma y la recomendación no es que comas arroz los siete días días de la semana ni que te llenen el plato de arroz y el plato de arroz vamos a hacer medido con las cosas tienen que vendernos el plato con las medidas por favor llenan más tu plato yo me lo hice yo lo investigué en internet y el platito existe es de una línea dije portion perfect portion y yo me lo hice y lo arreglé y ahí está mi platito ya está adaptado con las medidas porque es que si no no va no y entonces o sea y te lo hay varias porque te da las variaciones el plato normal ahorita mis porciones son mucho menos que cualquier persona normal pero si te ayuda como a tener una idea de que espacio el plato es más pequeño pero es más hondo exacto ahí no hay que hacer o me busco el plato más grande para partirlo en cuatro y no no es fácil no es fácil y yo veo que también en la obesidad mundial a nivel del mundo se habla que el 602 millones en el mundo de personas son obesas eso es muy alto en 30 años si tú analizas se ha duplicado prácticamente el nivel de personas obesas así es y el detalle es que de repente ahora que estamos con la situación del qué hacer también allí con respeto con respecto al tema de la obesidad y al tema de la industria de los alimentos que son muchos hábitos y muchos químicos si te das cuenta cuando vas al supermercado agarras un producto que está empaquetado que tú no tienes ni idea que puede contener azúcar y te bajas los ingredientes y utilizan el azúcar para que el producto te mantenga para que el producto sepa mejor para que el producto te guste entonces la industria de los alimentos ha llevado a por supuesto a toda esta la obesidad porque estamos no estamos hacia lo natural sino hacia lo más procesado y eso es lo que nos está llevando a estos números mundiales dicen Giselle para ir cerrando de repente si porque si no aquí va a ir saliendo saliendo Giselle tienes que venir a menudo definitivamente hay que aprovecharla si si como no claro una cuarentena saludable sería de repente cuánto o sea podemos tener meriendas durante el día o cómo debe ser nuestro ritmo de comida hay personas como lo dice que nada más están comiendo dos veces al día disque por ahorrar o disque porque de repente me paré tarde entonces cómo manejamos esta situación durante una cuarentena mira partiendo del tema de que si te organizas y tienes un horario y que no hablamos también del tema de las actividades porque creo que también en vez de estar picando y comiendo estés ocupado en cosas que te alejen de pensar en comida como por ejemplo tener un espacio para leer por supuesto cuando tienes niños en casa sabes que tienes que dedicarle más tiempo a ellos hay niños que están todavía incluso con tareas en casa tener tiempo obviamente para ejercicio así sea que pongas youtube y te pongas a bailar media hora es importantísimo que hagas ejercicio que te muevas no solamente por tu salud física sino también por tu salud mental el tema de la música escuchar música también en las noches que descanse es importante muchas personas no dormimos ha tomado esta cuarentena para para verse las películas hasta la madrugada yo no yo siempre he tenido problemas para dormir allí hay un tema porque si no estamos durmiendo y no descanse el cico también es prometido es importante que hagas herramientas por ejemplo si nunca has meditado busca en youtube cómo empezar a meditar o ojo recomendación hora de dormir apago teléfono o quito el teléfono de mi vida cerca apago teléfono y me pico a descansar mi mente en blanco porque si no de verdad que es difícil que puedas conciliar el sueño realmente ahora con esta modalidad de teléfono realmente ajá por supuesto tienes horas de teletrabajo y me pasa que me traen la comida al lado de la computadora es recomendable esto es mala influencia no miro no miro a ver si tienen teletrabajo yo imagino que igualmente tienen un horario verdad y dentro de ese horario debería de haber un tiempo de comida cierto si así si quito mi computadora dedico a mi momento de comida y luego sigo con mi ok si señor dedicarle tiempo a mi comida y mi alimentación entonces resumiendo un poquito el programa resumiendo un poquito el programa nuestra especialista aquí nos recomienda uno el tema de la organización estructurar los tiempos no ser tan rígidos pero si tener una idea de cuando como y donde organizar nuestro supermercado y tener prioridades en cuanto a los alimentos que realmente me van a aportar a mi un beneficio o sea olvidarnos de los dulces de las grasas y por supuesto de la soda un pecadito por semana nada nada de pecadito a mi me dijeron que nada eso es pecadito eso no entra en mi vida así que no entra en la de ustedes tampoco yo tengo eso siete meses prohibido señores y entonces practicarlo de dividir el plato en cuatro la mitad vegetales la otra mitad proteína y perdón el otro cuarto proteína y el otro cuartito este programa tiene que ser como un reality y los voy a llamar en un mes para ver cómo nos fue exacto para que vean si pueden contar de peso yo tengo el caja pero ustedes y tomar mucha agua verdad entonces creo que también es muy importante el tema que dice Giselle de lo del bendito descanso porque pues nuestro cerebro funciona mejor hay que lograr descansar las horas adecuadas creo que ahí tengo que como que meterle y también el hecho de el hecho de las personas que ahorita están en teletrabajo porque hemos hablado de las personas que han bajado su ritmo las personas que estamos en teletrabajo de hecho es un ritmo mucho más fuerte porque requiere de resultados y requiere un seguimiento fuerte entonces también no podemos consumirnos en la pantalla a trabajar y también seguir con nuestro esquema y el niño con el niño y creo que es una buena recomendación tanto para niños como para personas que no están en teletrabajo crearse proyectos de casa crearse cómo voy a reestructurar mi armario cómo voy a reestructurar la cocina cómo voy a reestructurar mi ropa voy a sacar la ropa que ya no me queda o sea hacer proyectos que nos obliguen a tener actividad no solo pegarnos en el en el Netflix yo no he podido verme ni una serie no creo como 12 no yo no he podido porque he estado muy ocupada por eso les digo que el tema del teletrabajo por lo menos lo puede decir también nos requiere mucho más porque es un tema que tiene que estar pegado no y a veces en el cielo nos genera más ansiedad muchachas verdad cuando estamos encerrados nos genera más ansiedad por ende comemos más comemos más dulce tenemos que ver qué hacemos en ese punto pero es importante ese tema que nos aconseje y nos recomiende qué comer qué no hacer algo que yo le agradezco mucho a las nutricionistas es que me han enseñado a leer la etiqueta la etiqueta y saber cuánto es la fibra dietética cuánto me estoy comiendo de carbohidratos porque puedo estar comiendo muchas cosas que dicen like pero generalmente estoy leyendo no hay el tema del azúcar en los ingredientes así que respetando un poquito lo que nos enseñó Giselle tenemos que ir cerrando el programa porque nos toca nuestro almuerzo claro que sí nuestro almuerzo like el almuerzo like los invito a que sigan mis estados hasta he aprendido quiero que sepan que la cuarentena trae algo más positivo todavía he aprendido a cocinar saludable saludable yo subo mis logros a mediodía cuando yo cocino pues yo subo mis logros y trato ahí para todos los radioescuchas es aprender a dividir el plato como tú lo mencionaste hacer esta división mental la cantidad de agua cómo distribuir la comida eso es básico y que una dieta tiene que tener todos los nutrientes que tú acabas de mencionar te agradecemos por habernos dado tus conocimientos en este programa que yo sé que se queda corto para la cantidad de puntos buen radio es oro claro que sí bueno muchas gracias a ustedes un abrazo gracias a todos y de verdad ya sabemos apesarnos a partir de mañana y que nuestra meta sea si por lo menos no bajamos mantener el peso que tenemos porque de verdad que la idea es sobrevivir sanos en esta cuarentena así es entonces nos vemos el próximo martes en Cyber Salud hasta luego gracias chao bye